Muy buenas gente de youtube, hoy estamos con una nueva teoría del canal, esta vez un fanfic de que habría pasado si Eren Kruger tenía el poder del titán colosal. Bueno, sabemos que 7 de los 9 poderes técnicos pasaron a Mare y uno de ellos no es el atacante, pero porque obligatoriamente no tenía que ser el atacante. Podemos suponer en esta línea de tiempo que Eren Kruger tenía el titán colosal simplemente porque ese poder no pasó a Mare. Bueno, ahora si, continuemos. La teoría iniciaría en cuando están convirtiendo a los restauradores de Erdia en titanes. Ocuriría los sucesos de que convierten a Diana Fritz en titán, a los demás en titanes, que Kruger impide que Grisha hable. Y entonces Kruger empujaría a su compañero Gross, vería como se comería, luego se convertiría en titán y se convertiría en el titán colosal. Y luego destruiría a todos naturalmente, como en la historia original. Luego saldría a Sotean, esta vez debido a que es el titán colosal, Eren Kruger está más agotado y con menos energías. Le contaría a Grisha la historia del poder dentro de las murallas, sobre los 13 años, y sobre, claro, el titán, el Shingeki no Kyojin. Aunque claro, que aquí sería el titán colosal. Le daría la foto a Grisha, y debido a que esta vez tiene el titán colosal, no se podría decir del todo que las cosas sean iguales. Algunas cosas serían diferentes naturalmente. Luego de eso le inyectaría el suero a Grisha, y Grisha se comería a Kruger. Luego iría caminando, se encontraría con Kate Shaddis, Kate Shaddis le preguntaría por qué está fuera de los muros. Grisha eventualmente, como él, desde pequeño le han inculcado que dentro de las murallas hay gente conflictiva, y todo eso se sorprendería de cómo es dentro de los muros. Luego de eso conocería a una bella chica llamada Carla. Luego ocurriría la epidemia, posiblemente causada por Grisha, en donde se conocería mejor a Carla. Luego se casarían, tuvieras un hijo al que llamarían efectivamente Eren Yeager. De ahí cuando tenga una edad de 9 años, Eren Yeager se hablaría a una chica llamada Mikasa. Mientras tanto, un año después, fuera de las murallas, un chico es comido por un titán. Ese chico se llamaba Marcel Galliard. Regresando a las murallas, Eren un día simplemente le dice, quiero unirme al cuerpo de exploración, a lo que Grisha le recordaría a Kruger, y decidiría que en cuanto volviese de su consulta médica, le enseñaría lo que hay en el sótano. Grisha planeaba contarle cómo es la vida fuera de los muros o eso. Y luego saldría Eren, o efectivamente Carla se negaría a que Eren esté en el cuerpo de exploración, y entonces hablarían sobre el mundo exterior y todo eso, pero a su sorpresa, escuchan algo. ¿Y qué era? Era el titán acorazado destruyendo la muralla. Todos se asustarían, y efectivamente saldrían corriendo, puesto que el siguiente titán en pasar por la muralla, sería un titán que parecería regular. Claro, es que, como en esta versión el titán colosal no está en manos de Mare, los Mare tendrían que darle el poder a Bertolt, otro poder, o sea, le darían el poder del atacante. Debido a que los daños de la muralla, o sea, las rocas no salieron volando como en la historia original, debido a que el titán acorazado no puede hacer eso, solo puede destruirla, Carla Yeager sobreviviría. Después de eso, lograrían salir del barco y encontrarían a un titán con una forma extraña, algo femenina. El titán se cubriría, se haría totalmente de diamante, o del cristal del que está hecho, y destruiría la otra muralla. Mientras tanto, al enterarse de esta noticia, Grisha Yeager va a la familia de Reiss y le pide que acaben con los titanes, a lo cual se niegan. Así que Grisha se apuñala la mano y se convierte en su titán colosal. Debido a que, a la diferencia de tamaños, Frida Reiss también se convierte en su titán, pero debido a la diferencia de tamaños, Grisha le extrangula, le saca la cabeza y la pone en su boca. Y después de eso, por su tamaño, logra destruir la capilla, a lo cual todos morirían excepto Rod Reiss. Luego Grisha se encontraría con Eren, y le preguntaría si su madre está viva. Al enterarse de que su madre está viva, Grisha simplemente le diría ven al bosque un ratito, vengo conmigo. Y nos enteraríamos que realmente Frida Reiss no había sido comida por Grisha, sino que simplemente estaba como el estado en donde están Eren e Ymir, sin manos, por lo tanto no puede convertirse en titán y regenerarse y con la boca tapada. Entonces Grisha aprovecha la atención y le inyecta a Eren el suero. Claro, después Eren se convierte en titán y se come a Frida. Claro, después de eso ocurriría el reencuentro entre la familia, a lo cual Grisha persuadiría a Carla para que dejara a Eren unirse al ejército, siempre y cuando tenga la condición de no unirse al cuerpo de exploración. Después de eso ocurriría la reconquista del Muro de Maria, a lo cual Grisha queda como desaparecido, ya verán por qué. Luego, en los próximos años, Eren está cuidando la muralla. Claro, efectivamente Armin y Mikasa se unen, solo que Armin sí planea unirse al cuerpo de exploración. Y entonces de la nada empiezan a ver que algo sonó. Y entonces ven que la muralla ha sido rota y que ahí está el titán acorazado. Eren enojado se lanza con el titán acorazado, pero entonces el titán acorazado logra hacer un montón de humo y logran ver que ahí queda el titán, pero que está con la nuca abierta. Y evapóronse a lo que Eren cree que mató al titán acorazado. Luego vendrían los titanes. A lo cual la cosa pasaría como en la historia original, esperando la llegada del titán hembra, destruir la muralla, y Eren es comido. Y entonces, después de ser comido, sale una mano de el titán que comió a Eren. Bueno, hasta aquí la teoría por ahora. Puedes dejar en los comentarios qué piensas de la teoría y si quieres que haga una segunda parte.